Muy buenos días, empezamos con la ponencia de la teoría de las situaciones didácticas aplicadas a la enseñanza de la ingeniería eléctrica, una revisión del estado del arte. Quien les habla, Diego Fernando Motanieto, estudiante doctorado de la Universidad Francisco de Paula Santander, contribuyen con el trabajo también los docentes de la misma universidad, Henry de Jesús Gallardo Pérez y Luis Estela Paz Montes. El presente trabajo como introducción es parte de una propuesta para implementar esta teoría de las situaciones didácticas en la ingeniería eléctrica. La base conceptual es la propuesta original de Guy Brousseau, un matemático francés, cuya contribución principal en esta propuesta es el desarrollo de una nueva estrategia didáctica implementada en las matemáticas. La revisión preliminar de fuentes revela que existe un interés válido en la extrapolación de esta teoría para otros campos del conocimiento, incluyendo las ciencias aplicadas en la ingeniería eléctrica y en otros campos de la ingeniería. El objetivo general de la investigación es el de teorizar sobre la utilización de las situaciones didácticas en la enseñanza de la ingeniería eléctrica en un contexto nacional. En este orden de ideas presentamos una metodología para la obtención del estado del arte. Primero una identificación del problema, una selección de las categorías de interés, una restricción de los parámetros de búsqueda, posteriormente una búsqueda por categorías en las bases de datos abiertas, una organización y clasificación de los resultados de la búsqueda y una interpretación de los mismos. Las bases de datos utilizadas fueron las institucionales disponibles en la UFPS y en la UIS, como EPSCO, Scopus, IEEE, Dialnet, Jotastore y sistemas de bases de datos abiertos. El planteamiento del problema nos involucra la teoría de las situaciones didácticas como una matriz de valoración primero de necesidades que requieran los estudiantes y luego sí el desarrollo propiamente de los procesos de enseñanza. En este sentido, a priori no hay ningún obstáculo, consideramos así, en la implementación de esta teoría en otros campos del conocimiento distintos a los de las matemáticas. Como categorías propuestas en la investigación, categorías de interés están didácticas en la ingeniería, situaciones didácticas y enseñabilidad de las ciencias. Y la pregunta problematizadora sería, ¿la incorporación de la teoría de las situaciones didácticas en la enseñanza de las ciencias aplicadas en la ingeniería eléctrica puede incidir en la mejora de estos procesos de enseñanza? En tal sentido, la metodología parte de un referente teórico que sería la complejidad como paradigma propuesta por el sabio del siglo XX, Edgar Morán. En este sentido, reconocemos que el ser humano no puede en su proceso de enseñanza ni aprendizaje ni en todos sus aspectos ser modelado de una forma ligera o de una forma simple y estos procesos son inherentemente complejos. Como reflexión, tenemos que la incertidumbre que recae sobre el ser humano, visto éste como un ente complejo desde su propia naturaleza, no impide por ello generar aproximaciones orientadas al resultado que bajo parámetros experimentales acotados permiten la obtención de resultados parciales y acordes a un propósito proyectado. Este planteamiento recoge en parte la parte compleja del ser humano, no omite que la incertidumbre que acompaña estos resultados sea tenida en cuenta en los resultados de la investigación. Por otro lado, la didáctica como eje central de la investigación incluye los principios, métodos, técnicas y estrategias planificadas, desarrolladas y evaluadas dentro de los procesos educativos para facilitar la construcción del conocimiento y habilidades y valores en los estudiantes. Tenemos que comprender las características del aprendizaje, la diversidad de los contenidos y del contexto, para que las experiencias sean significativas, así como involucrar a los pares, que es muy importante en este caso, en el marco de la teoría de las situaciones didácticas. La propuesta de Guy Brousseau, el otro referente teórico, es esta teoría de las situaciones didácticas contextualizada a las matemáticas. En este caso, ¿cómo se propone en sí la propuesta? Pues tiene en cuenta que los problemas matemáticos reales sean significativos para los estudiantes bajo una experiencia de alguna manera controlada por el docente para que pueda de ahí extraerse el saber. En este caso se explicaría de la siguiente forma, el profesor diseña una situación didáctica dentro de la situación didáctica como tal, diseña y construye el medio, manifiesta su intención, permite que el sujeto interactúe con el medio para generar su interpretación, validación. Por fuera de la situación didáctica es cuando él interactúa con los pares para construir propiamente el conocimiento, después de que él intenta interpretar, validar, pues la interacción de los pares y con la intervención posterior del docente a través de la institucionalización se da por dado el saber. En este caso, el aprendizaje se daría por adaptación y el profesor hace varias participaciones en distintas etapas del proceso. Esa es la propuesta original de Wibluson. La metodología de la investigación en general tiene en cuenta la teoría fundamentada que relaciona bases, utilidad y planteamiento. Tenemos en cuenta que esta es una propuesta desde el 1960 originada, desde el interaccionismo simbólico, y va a llevar a unas categorías referentes a partir de datos empíricos. Dentro de ya la propia revisión del estado del arte, arrancaremos con estos referentes originales. Por ejemplo, Wibluson en 1986 sienta la base para el desarrollo de la didáctica vinculada a estos procesos de enseñanza-aprendizaje. A partir de ahí, muchos trabajos se han desarrollado. Encontramos que la TSD, teoría de las situaciones didácticas, se han implementado en la enseñanza del gen, del enlace químico, de ciertos temas de las ciencias sociales, como por ejemplo citamos a Pérez García y Pavón Castillo, también en estos trabajos que muestran la extrapolación de la teoría en otros campos del conocimiento. Basta citar también la cientificidad de esta propuesta teórica que se revisa en el trabajo de Mara Llobres en 2013. Esto tiene en cuenta en el problema de la enseñabilidad de la ingeniería. En este caso, pues, el enfoque sistémico que tiene la teoría encaja en sus diversas etapas con el carácter que puede caber como ciencia o dentro de una ciencia como tal, es decir, es aplicable dentro de la ciencia. En otro aspecto que encontramos es que la teoría de la complejidad y la teoría de las situaciones didácticas tienen enfoques coincidentes, por ejemplo, en este caso, o áreas coincidentes. El enfoque y objeto de estudio, la naturaleza de la educación, el énfasis en el aprendizaje y la perspectiva metodológica, son temas en los cuales podemos establecer coincidencias en las dos teorías. En el contexto nacional, trabajos como los de grupos EDUMAT, por ejemplo, y los del profesor Martín Acosta, pues, han sido referentes en el campo de las matemáticas con muchas tesis generadas a nivel de pregrado en este campo. Y ya en cuanto a la ingeniería como tal, el problema de la enseñabilidad, pues, lo rescatamos a través de ciertos aspectos. Por ejemplo, el de la modelización matemática, cómo generar modelos, y a partir de ellos, pues, el problema de los obstáculos didácticos. Citamos a Plaza con un trabajo muy interesante en este aspecto. Y posteriormente a Florenza, en el cual, pues, ella realiza una serie de preguntas-respuestas, un mapeo de preguntas-respuestas, para verificar cómo se está desarrollando la modelización de los fenómenos por parte de los estudiantes. Otro aspecto de tener en cuenta es el aprendizaje basado en problemas, en la cual, pues, es una estrategia didáctica que es compatible con lo que proponemos, y se ha referenciado por múltiples autores. Y citamos a Valencia en el 2019 con una propuesta en este sentido, para específicamente la ingeniería eléctrica y electrónica, que es de los campos de interés en nuestro caso. Referentes adicionales como Johnson y Hayes presentan una revisión comparativa entre métodos tradicionales, estrategias tradicionales, y este aprendizaje basado en proyectos. Y se evidencia un interés marcado de los estudiantes, en este caso, mayor cuando se desarrolla el aprendizaje basado en proyectos. Por último, pues, la gamificación. Se puede mencionar como métodos novedosos a implementar, Montoya lo refiere en este caso. Y nuevas estrategias didácticas. Puede incluir también la elaboración de laboratorios especializados que puedan permitir la interacción como medio, que es muy importante en el caso de la teoría de las situaciones didácticas, en este caso. Como conclusiones, se evidencia la existencia de trabajos que buscan evaluar de manera práctica esta teoría. La teoría de las situaciones didácticas concebida originalmente para las matemáticas se ha implementado desde su postulación original como estrategia didáctica para abordar temáticas propias de las ciencias. La teoría de las situaciones didácticas se concibe como una aplicación de los principios constructivistas de la complejidad y existe un campo posible de investigación sobre la aplicación de la teoría de las situaciones didácticas en la enseñanza de contenidos propios de la ingeniería eléctrica. Muchas gracias. Estas serían las referencias que nosotros presentamos y quedamos abiertos a sus preguntas. Gracias. 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 Gracias.